¡Por favor, Cangreta! ¡No seas una cangreja solitaria! ¡Sal de tu caparazón y ven a hacer conmigo el baile del cangrejo! ¡El baile del cangrejo! ¡Es el baile más nuevo! ¡Todos los cangrejos o animales del mar crustáceos lo bailan! ¡Pero yo no sé bailarlo, Pedro! ¡Te enseñaré! ¡Solo nos hace falta la música! ¡Vengan, cangrejos violinistas! ¡Tomen sus violines! ¡Vamos a bailar el baile del cangrejo! Vengan los cangrejos, esto fácil es Suenen sus tenazas a este ritmo así Sus cangrejas patas a mover muy bien Sus cangrejos cuerpos a mover también ¡Bailen el rock, 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 can, roll! ¡Sí! ¡Cangrejo rock! ¡Rock, rock! ¡Cangrejo rock! ¡Cangrejo rock! ¡Rock, rock! ¡Cangrejo rock! Quizás seas pequeño O muy alto, tal vez Quizás seas cangrejo O tal vez un pez ¡Baila el rock, 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 can, roll! ¡Sí! ¡Cangrejo rock! ¡Rock, rock! ¡Cangrejo rock! ¡Cangrejo rock! ¡Rock, rock! ¡Cangrejo rock! ¡Todos se mueven al ritmo de esta canción bailando! ¡Rock, rock, rock, can, roll! ¡Sí! ¡Cangrejo rock! ¡Rock, rock, rock! ¡Cangrejo rock! ¡Cangrejo rock! ¡Rock, rock, rock! ¡Cangrejo rock! ¡Cangrejo rock! ¡Rock, rock, rock! ¡Cangrejo rock! ¡Cangrejo rock! ¡Cangrejo rock! ¡Rock, rock, rock!